En Apocalipsis 7.9, después de esto, en mi vida, la palabra podía contar de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero vestido de ropa grande, con palmas en las manos, y clamaban a todos diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero, y todos los ángeles estaban a pie del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus hijos, en la presencia del trono, y adoraron a Dios, y diciendo, amén, la bendición, la cruz, la gracia, la gracia, la gracia, la honra, y el poder de la cabeza, solo el poder de los hijos, de los hijos, amén. Vamos a abordarnos, y vamos a abordarnos en la presencia de nuestro Dios, vamos a ver. y vamos a abordarnos en la presencia de nuestro Dios, al que se manifesta, amén. 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 Por el mundo, por el mundo. ¡Gracias! 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 No puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte Aleluya, aleluya, Señor Aleluya Aleluya, aleluya Amén. 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 Aleluya, aleluya. Si señor, que te damos la gloria a ti señor, tú eres digno de la adoración señor. Recibe toda gloria de mi Padre. Amén. 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 Señor,般amos, señores. Amén. Amén. ¿Qué es eso? Vamos. Amén. 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 Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir, tú me abrazó, tú estás aquí, tú estás aquí. ¿Por qué mis ojos no te muevan bien? Te puedo sentir, sé que estás aquí, ¿por qué mis manos no pueden lograr? Tú no estás, Señor, si estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir, tú me abrazó. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu hermosura. Mi corazón puede sentir tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu hermosura. Tú odds no poder sentir tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Bien, hermanos, vamos a tener la orientación de la Cena del Señor y lo vamos a hacer. Vamos a hacer primero una cosa antes. Gracias por ver el video.